Te ve desde otro sitio aquí de Bicentenario Plaza con la información comercial tenemos en este momento al señor Ernesto Runtón ¿Qué tiene para ofrecerle a la clientela? Este local es el K21 K21 es una marca exclusiva de gorras y camisetas tenemos de promoción desde camiseta más de una gorra 20 mil pesos 20 mil pesos Desde 20 mil pesos ¿Esa promoción es por temporada de...? Solamente por apertura, vamos a durarlo durante un par de semanas más y luego los precios vuelven a subregular